La banda de los labajos, la guitarra de corazón, son los que llevan la bube en cuenta, son los que saltan arriba del talón. La banda de los labajos, la guitarra de corazón, son los que llevan la bube en cuenta, son los que saltan arriba del talón. Llevo la banda de dos de abajo prajeta y está de corazón Son los que llevan la bumbía en cuenta Son los que saltan arriba del tablón Llevo la banda de dos de abajo prajeta y está de corazón Son los que llevan la bumbía en cuenta Son los que saltan arriba del tablón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!